Niña, más hermosa mi fe es el sol, y de gracias mi honra se lleva. Sobre todas las citas de Dios, es aquella mujer muy ablanda, a la que le hace bien Dios mío. Te amamos a mí, a la iglesia, que es lo que siempre me levantó. Quien es esa bendísima niña, más hermosa mi fe es el sol, y de gracias mi honra se lleva. Sobre todas las citas de Dios.